Bien, bien, espera. Amigos, saluditos. Saludos desde Estados Unidos en diferentes países. Aquí estamos en la Plaza Universidad de Guadalajara. Y no olvides de suscribirte y activa la campanita, dale like y comparta. Y si crees que mi show vale una moneda, demuéstramelo con un aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bueno! Si crees, un candado en la boca, todos un candado en la boca. Pero si crees que mi show vale un billete, ¡regálame un crédito! Y habrá mi dame. ¿Quién me regala esa bendición y me regala el primer billete de la tarde que me llega Chistofín? No es mucho, pero la verdad, me estoy divirtiendo. Salgo al 500 malos. ¿Quién me regala? ¡Ah! Gracias. Muchas gracias. ¿Quién me regala el tercer billete? Es más, yo paso a tu lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pero de corazón, apoyo a un servidor y apoyo a mis compañeros porque eso venía. ¡El aplauso para recibir a la esposa de mi marido, la señorita Cabrera! ¡El aplauso fuerte! Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Vale, padre? Ay, como es la gente, ¿verdad? Vamos a ver qué sale de esto. Ah, mis compañeros están castillando. ¿Quieren castillar? ¿Pueden castillar? ¿Pueden castillar un señor bien bello? Una tía que se muestra, no se entiende, es por 200. Esto llevamos conmisión. Pero si quieres trabajar, queda bien bonito, ¿eh? Pues, digamos, que vamos a ver qué sale de esto. La DJ les va a poner un asunto. Y vamos a ver qué tipo baila mejor, ¿right? Mucha de ganas. Ahorita bailan todos. Música. DJ. Y las palmas también el público aplaudía. ¡Vean! ¡Vean, hijo! ¡Vean! 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 Los de atrás también vienen a jugar. ¡Vean! Esperados o la...